DJ Chris of the Mex Dijo que esto es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos Y seguro que se le explicaría Cada vez que hablando me dice que quiere verme Loca por conocerme solo piensa en ese día Me di fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene dime quién no le daría Llama de madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni dueña debería Veremos lo que pasa cuando te vengas de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Que ella me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Escucha en su voz cuando se agita Con su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Y la broma no se pone intranquila Basta su mano por guardar tu cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos Y seguro que se le explicaría Lo que le gusta cuando ella me llama Cuando me habla a través de la cama Ponemos de tener voz Ya sabe que ella pierdo Que su fantasía Era su fila mía Poco a poco relata Lo que le pasa en su casa de paso De sus amas me escondía Así como la prefería Con pregunta y su tía Hasta que su ego me envolvía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos De seguro que se le explicaría Y ya me la puedo imaginar Y ya me la puedo imaginar Nadatando La valla no con las castes Revolta uno No quella riendo Por dentro llorando Oloré en mi cama Y la foto en el cuarto Voy a beber Lo voy a olvidar Va a tener una copa Que no quiero pensar En los momentos que viví contigo Correpeso que aquí no lo consigo Voy a moverme En la vida Va a tener otra copa Que no quiero pensar En los momentos que viví contigo Correpeso que aquí no lo consigo La culpa me mata, el remordimiento me maltrata Y tú feliz con tu nueva vida, y a mí me matan las heridas Mata tu corazón, sin una válida razón No aguantaste demasiado, y yo deje mi propia visión No ven el alcohol, pasándole este dolor Y el resto de mi orgullo en una barra, sufriendo por amor Aquí voy a beber, hoy voy a olvidar, voy a tener otra copa Que no quiero pensar, en los momentos que viví contigo Escorre en pensarte y no lo consigo Aquí voy a beber, hoy voy a olvidar, voy a tener otra copa Que no quiero pensar, en los momentos que viví contigo Escorre en pensarte y no lo consigo Otra botella, para olvidar, sin lleno, sin estrellas Y ya se marchó, dejando una huella La culpa de mí, ¿yo qué hago? Por ser sufriendo, que me mata el lenguaje Solo te pido, líbrame de este duermen Aquí voy a beber, hoy voy a olvidar, voy a tener otra copa Y no quiero pensar, en los momentos que viví contigo Yo no empecé teniendo y lo consigo Te pido ya beber, no voy a olvidar Voy a tener otra copa y no quiero pensar En los momentos que viví contigo Yo no empecé teniendo y lo consigo Leí hasta abajo y se le vio el gistro Es lo más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un talent como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dices, wow, y ahora yo está abajo Y se le vio el gistro, que a todas sus amigas Llegué la quemó, lo pasó por el agua Y lo dimos Deshágate el problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Todo me daña el sistema Deshágate el problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Si eres un problema, problema El sistema 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blade Siempre oye y nunca fake Ey Va botando, vamos como un Beyblash con el cielo Ya botamos el loco La calle se empiquetó, ya viento me piquetó Viviendo sexy, nunca robotó Tocale en los trendy, siempre quiero el top Me ha dicho estirán y no le dan Si he sido así, esa fuerte del tan Si hablamos bien y ven, nunca le llegaran Ella tiene el trebo y anda con su plan Venga viva el gistro, que a todas sus amigas Llegué la quemó, lo pasó por el agua Y lo dimos Deshágate el problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Todo me daña el sistema Deshágate el problema, problema Que ella siempre es el tema Pero era un problema, problema Se le dio a ver el sistema Ella está abajo y se le vio el chistro Lo más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los delictos Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice, uh, ella ya está abajo Y se le vio el, uh, de todas sus amigas Que ella es la que más, uh, lo paso por el agua Y tú dijimos, uh, uh, uh Esa gaste problema, problema Ella siempre es el tema Pero era un problema, problema Y yo creo que no daño el sistema Esa gaste problema, problema Que ella siempre es el tema Pero era un problema, problema Coatz Chapter 10 Quimoquimo hasta bajo Quimoquimo hasta bajo Quimoquimo hasta bajo Quimoquimo hasta bajo En fin DJ Andriza, baby Peleando, peleando, peleando aesthetics, maleza Peleando, peleando, peleando Oh Team tickle ¡Suscríbete! 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 No sé qué pasa, me vuelves loco cuando te toco, cuando te rozo, cuando te pegas, cuando te entregas, me das un beso y el corazón se me acelera. Mi primavera, la primera, mi única estrella, princesa bella, mi mamí, mi doncella, yo confieso que soy nada sin ella. Desde el primer beso, supe que eras la mujer que Dios tenía para mí. No me hizo falta más que eso, para poder darme cuenta que me enamoré de ti. Desde el primer beso, supe que eras la mujer que Dios tenía para mí. No me hizo falta más que eso, para poder darme cuenta que me enamoré de ti. Te juro que eres una bendición. Cuando yo te conocí, supe que eras para mí, sin pensarlo, corrí tras de ti. Y poco a poco te robo en este primer beso, así fue que de tus labios termine preso. Si tú tienes algo diferente a las demás, algo que te hace especial, algo que por más que lo pienso y lo pienso, encuentro la manera de poderlo explicar. Me enamoré de tus manías, de tu falta de memoria, de lo mucho que tardaste para darme el sí. Me enamoré de tus locuras, de tus miedos, tus historias. Para ser honesto, yo me enamoré de ti. Desde el primer beso, supe que eras la mujer que Dios tenía para mí. No me hizo falta más que eso, para poder darme cuenta que me enamoré de ti. Desde el primer beso, supe que eras la mujer que Dios tenía para mí. No me hizo falta más que eso, para poder darme cuenta que me enamoré de ti. No me hizo falta más que eso, para poder darme cuenta que me enamoré de ti. No me hizo falta más que eso, para poder darme cuenta que me enamoré de ti. No me hizo falta más que eso, para poder darme cuenta que me enamoré de ti.